Despunta la madrugada Se va la vida con él Bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Se va en el alma una zamba Duerme el malambo con él Con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le dura al mujer Las gasta en el baile Hasta hacerla morir Que no le dura al mujer Las gasta en el baile El gran bailarín No se sabe si ha cantado No se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar Que le sobra guitarra La viola a su lado La viola a su lado Es un canto inmortal Hasta en el baile El gran bailarín El gran bailarín Cácula La viola a su lado La viola a su lado La viola a su lado Y con una chacarera La viola a su lado